Y si te dicen que hoy morirá un ser querido y te enterarás mañana, ¿qué harías? ¿A quién llamas? ¿A quién abrazas? ¿A quién agradeces? ¿A quién le dices te amo? El día es hoy. Hoy es el momento para abrazar, amar, querer, agradecer. No esperes hasta mañana. No te acuestas a dormir con rencor hacia nadie. Abraza, quiere y ama. El presente es hoy y a quien quieres está hoy. Coméntame a quién llamarías, a quién abrazarías, qué le dirías, cuál sería el último, la última palabra hacia esa persona y cómo la recordarías. No dejes que pase un día más. Bye bye. Escríbeme, coméntame. Chao.